Nos está visitando una delegación del Estado de Marañado de Brasil y también del Gobierno Federal de Brasil. Todas personas que tienen una importante trayectoria en el campo de la energía, de energías renovables y no renovables. Marañado es un Estado del norte de Brasil que está explorando la posibilidad de desarrollar sus recursos no convencionales. Está muy compenetrado con todo lo que tiene que ver con los proyectos renovables y hoy nos visitan precisamente para conocer de primera mano la experiencia que ha tenido Neuquén en estos últimos 10 años en el desarrollo de su petróleo y gas no convencional y van a compartir a lo largo de estas próximas tres jornadas desde charlas teóricas de diferentes funcionarios del Gobierno Provincial. También van a realizar visitas con empresas privadas a yacimientos. La idea de hoy era poder transmitirles algunos aspectos que tienen que ver con lo que implicó el desafío de Vaca Muerta y lo que implica el desafío de Vaca Muerta para una provincia como Neuquén y todos sus impactos de tipo político, institucional, social, económico y infraestructura que trajo acarreados en el desarrollo de una industria que hoy es el principal motor energético no solamente económico de la provincia sino también del país. El impacto y el derrame que ha tenido y que está teniendo en otros campos de la matriz económica provincial y también los desafíos que plantea esta actividad en materia de gobernanza en los diferentes aspectos que tienen que ver con la provincia de Neuquén. Así que fue realmente muy interesante los primeros espacios para compartir y seguramente hoy van a tener un pantallazo bien detallado respecto de cómo la provincia está abordando el desarrollo de su industria energética. ¡Gracias!